¿Por qué desaparece Alta Consigna? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué un integrante se lanza como solista? Oigan, los invitamos para que le den like a este video para que se queden hasta el final y escuchen la información que les vamos a platicar el día de hoy. Es que resulta que muchos habían sido los rumores de la salida de algunos integrantes de Alta Consigna, ¿no? Bueno, pues rebrinca y resalta que no fue el asunto de la salida. Yo ya no entendí mucho. Ya no entendí mucho. ¿Por qué? Porque supuestamente quien se había salido de Alta Consigna era Axel. Axel Ramírez. Axel Ramírez. Él dijo, ahí nos vemos. Empezó a publicar fotos ahí a través de sus redes sociales. Miren, ahí estamos viéndolo. Posteriormente, pues los muchachos de Alta Consigna subieron un video que aquí se los mostramos. Y pues no supimos bien qué está pasando, ¿no? Ha estado muy raro porque incluso Axel Ramírez, ni Axel Ramírez ni Alta Consigna habían confirmado o han confirmado la salida de Axel. Lo cierto es que durante ya algunos meses se había platicado y se estaba, ahí corría el rumor de que Axel había abandonado la agrupación. Se dio a conocer también que tuvieron hace unas semanas una presentación en Tijuana y lo que llamó muchísimo, muchísimo la atención es que no estaba Axel Ramírez, sino que había otra persona, otro batillo. Este, creo que algo, Palafox, algo así me habían comentado. Que estaba ahí nada más exclusivamente para apoyar en las segundas, en la segunda voz a Aarón Gil. Pero, ¿qué pasó ahora con Aarón Gil? Es que mira, es lo que te digo, está como muy confusa la situación, ¿no? Ellos tuvieron esta presentación, todo bien, todo padre, pero resulta que Aarón Gil da una entrevista en donde él hace oficial que se va como solista, o sea, que empieza su carrera como solista y vamos a escuchar, hay que poner el loop, mi querido Machacas, y vamos a escuchar exactamente lo que dice, porque incluso habla del primer sencillo ya como solista. Vamos a escucharlo. Pues es algo que me emociona muchísimo, tengo mis canciones, algunas que tengo años ahí guardadas, entonces ya lo que quiero es que la gente las escuche, que la gente las conozca. He subido mis canciones a las redes sociales y la gente me pregunta, ¿cuándo la vas a sacar en estudio? ¿cuándo la vas a grabar? Pues ya yo creo que es momento de formalizarlo un poco, pues sí, vienen muchas sorpresas y viene mucha música nueva, ¿no? Para toda la gente que la está esperando. Bueno, pues ahí está, es oficial ya, Aarón Gil se lanza como solista y como él lo dice, tiene muchas canciones y todo, pero a mí me queda una duda, ¿por qué? Porque a través de las redes sociales de Aarón Gil, yo estuve ahí checando que, por cierto, le mandamos un abrazo que está pasando por un momento complicado porque murió una perrita que él le tenía mucho cariño, bueno, pues ahí ha estado compartiendo algunas cosas, ¿no? Y en este compartir de cosas, pues también subió fotografías de la presentación que tuvo este fin de semana, bueno, el pasado fin de semana, una presentación que tuvo. En esta entrevista él habla que hay algunos temas con banda, ¿no? Hay algunos temas con banda y justamente en esta presentación que él tuvo, pues Aarón Gil se le ve con la banda y se ve como él más al frente solito, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que a lo mejor ya, ya este, pues ya tiene su carrera armada. Aquí el asunto y mi pregunta es, ¿por qué todavía sigue etiquetando a alta consigna? Mira, vámonos abajo a esa presentación, este, esa presentación que fue en Mexicali, fue en Mexicali y esto se subió hace un día, vamos a verlo, Machacas. Gracias por regalarnos otra noche llena de magia, sé que lo han disfrutado igual que yo, espero sea pronto el día que nos volvamos a ver, los llevo en el corazón. Y etiqueta a alta consigna. Entonces, a ver, yo pregúntome, o sea, yo pregunto, ya no hay alta consigna, porque Axel pues ya no está, Aarón Gil tampoco, ¿qué pasó con los otros integrantes? Es que de verdad está muy complicado entender esto, porque también en el Instagram de Axel, pues él sigue apareciendo como Axel alta consigna, ¿no? Incluso, bueno, pues varios, hemos recibido muchos mensajes en donde nos dijeron, oye, eso es mentira, porque pues tanto Aarón Gil es dueño, no es de los socios de fundadores de alta consigna, pero ¿qué está pasando? Miren, por ejemplo, el tema de Axel, de hecho, él tiene varias fotografías en donde ya no aparece con alta consigna, si se fijan. Sí, no, e insisto, para que no digan, para que no digan, es que en ningún momento él dijo, sí, ya es oficial, de hecho ya va a lanzar su primer sencillo como solista, Aarón Gil, Aarón Gil, estoy hablando de Aarón Gil, estamos ahorita viendo a Axel porque... Mira, no había notado, Mayra, que ya no tiene, o sea... No hay fotos de alta, pero son, mira, esta foto es de hace 111 semanas, que serán... Pues muchos años. Muchos años. Muchos años, la verdad. No, neta, miren, en realidad si se meten a las fotos más recientes, miren, ahí aparece Axel Ramírez, miren. Está como confuso el asunto porque... Como él nomás solo, pues no sale ahí la agrupación. Exactamente, está confuso, ¿por qué? Porque, insisto, por ejemplo, incluso Aarón Gil, que nosotros pensábamos que el que se había salido era Axel, ¿no? Había dejado de estar ahí en alta consigna. De que no ha estado en las presentaciones, no ha estado en las presentaciones. Pero aquí el asunto, a lo que iba yo, es... O sea, el Aarón Gil es el que era dueño de alta consigna. Pues es lo que muchos han dicho ahí en redes sociales, que... Entonces no tendría ningún problema en que él dijera, ah, pues ya le quito alta consigna y ya nada más soy Aarón Gil. O sea, no tendría problema con esa situación. Pero lo que sí es oficial que Aarón Gil se lanza como solista. Será que a lo mejor tenga, pues, este concepto en paralelo, ¿no? Con alta consigna. Con alta consigna. Que la verdad yo no estoy muy de acuerdo con que... Porque aquí va con banda. Y si te fijas, ahí también se presentó con banda. Vamos otra vez a verlo, mi querido Machiagas. Este, mira, o sea, fue presentación con banda. Y está el solo. Está el solo, si te fijas. De hecho, miren, aquí está... O sea, sí está con alta consigna. Porque, mira, él... Es que muchachos me confunden, pues. Tengo entendido que alta consigna ya había metido del tema de la banda. Pero aquí el que sigue haciendo falta es Axel. Es Axel. Definitivamente Axel ya no está dentro de la grabación. En alta consigna, ¿qué dicen? Ahí vámonos al Instagram de alta consigna. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ahí? Miren, aquí está. Ahí está Axel. Perdón. Aarón. Aarón Gil. Y... Ay, espérame. ¿Cómo se llama este chavo? Se me fue el otro nombre también. Chavo. ¿No está etiquetado? Eh, no. Pero también él es de los... Pues, de los iniciadores. Claro. Mírate. Para que sacarnos de dudas. Ay, luego nos van a linchar. Según yo se llama Alan. Alan. Alan Nieblas. Ok. Sí, ¿no? Bueno, pues, ahí está. Entonces, pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe qué esté pasando ahí? ¿Quién sabe cómo vayan a manejar esta situación? Porque les digo, Aarón Gil sí va como solista. ¿Qué va a pasar con alta consigna? ¿Va a alternar ahí? ¿Va a alternar las presentaciones? No lo sé. Yo no lo sé, chicos, la verdad. Pero lo que sí, pues, le decimos mucha suerte a Aarón Gil en esta nueva etapa. Y que ya está por lanzar también el nuevo sencillo, ¿no? Pues, bueno, todo el éxito del mundo. De verdad, una de las agrupaciones más importantes. Sobre todo, pues, hay que recordar que fueron también de los pioneros del cierreño, ¿no? De este cierreñón ahí chido que... Pero más modernón, ¿no? Más modernón, sí. Grandes canciones, grandes canciones memorables nos regalaron durante mucho tiempo. Una composición extraordinaria de la música y sobre todo la interpretación. Y dos voces muy importantes como es la de Axel Ramírez y en este caso también la de Aarón Gil. Y no dudo que más adelante Axel también tenga un nuevo proyecto. Que mira, vuelvo, vuelvo a lo mismo. No sale Axel para nada. Ya en las fotos tampoco de alta consigna. No, no, no. Nada más sale Aarón y Alan. Mira. Que se parecía a nuestro amigo Alan Mora. Alan se parecía a nuestro amigo Alan Mora. Mira, te puedo decir, esta fue la última hace ocho semanas. La última, ¿verdad? En donde se ve a Aarón, a Axel y a Alan, ¿no? Sí. Ahí presentes, pero ya en lo demás que han subido por ahí, pues ya lo más reciente. O sea, después de esa ya no. Miren. Ya no. No, ya no. Ya no los vemos. No, definitivamente ya no está dentro de alta consigna. Pero ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo? Eso es lo más, lo que a mí me saca de onda. Pues total, no está, no pasa nada. Vamos fantaseando un poquito. Capaz que se queda Axel en alta consigna y Aarón Gil se va y hacen como hay cosas en paralelo. Ay, no sé, estoy fantaseando demasiado, ¿eh? Pero pues bueno, ahí está la información sobre alta consigna que nos estaban pidiendo. Ya es oficial. Aarón Gil se va como solista. Ni más ni menos. Vámonos a los mensajes.